¿Qué haces, Uncle Grandpa? Mr. Gus, mira, hay un imposter. Todo el mundo sabe que soy el real Uncle Grandpa. Eso no es un imposter. ¡Hey! No eres tu gapa, soy tu gapa. ¡Yupi! Mis mejores amigos son amigos. Bueno, yo no diría tanto. ¡Eh! ¡Estamos atrapados en otra dimensión! De eso nada. Ahora podremos ir a donde nos dé la gana, a cualquier sitio del universo entero. Yo tenía todo calculado.